Hola, soy Pato Daniele de Lunatine y estoy feliz de estar con Mariano González, el protagonista de Once, el ídolo de Chicas y Chicos. Uh, wow, no sé. Es así. No quieren que te pregunte esto, pero yo te lo voy a preguntar igual. Cuando hicieron el casting, ¿te eligieron porque sos parecido a Messi? No creo que fue por eso. Tendré que preguntar, yo tampoco sé por qué me eligieron. Vamos a preguntar. Sí, vamos a preguntar. Han dicho mucho que hay un paralelo un poco entre mi personaje y el de Messi en comparación al de Sebas con Cristiano Ronaldo. Pero yo siempre digo que es más por la altura que por cualquier otra cosa. Ni la forma de pararte, nada. No, no, eso no, eso no, eso no. Pero hay algo de capaz que yo, siempre me preguntan si tomé referencia a algunos jugadores al desarrollar el personaje o algo. Messi es imposible tomar nada porque es tan bueno que no le podés robar nada. Pero sí compadezco mucho con lo que siento es un poco su esencia. Y es esto de venir de un lugar tal vez un poco humilde a lo que vive ahora, ¿no? De jugársela por irse a otra ciudad, que en su caso fue el Barcelona. Tuvo que viajar a España. Su familia, parte de su familia se quedó atrás. Y bueno, me imagino que habrá tenido muchos desafíos para llegar a ser profesional en un lugar que no era su casa. Y eso también, de alguna manera, es la historia de Gabo, irónicamente. Es verdad, es verdad. Y yo pensaba en tu historia personal y que te fuiste, digamos, de la Argentina cuando eras chico, por suerte con tu familia, a vivir una experiencia totalmente distinta con otro idioma. Contame, ¿cómo fue esa vida en Los Ángeles? Sí, la verdad que en ese sentido también puedo conectarla. Es re loco porque puedo conectarlo a lo que te estoy contando en mi propia vida. Sería muy difícil de resumirte lo que para mí fue irme a Los Ángeles. Porque la verdad que yo tengo otra vida allá, literalmente. Es otro mundo lleno de amigos. Tengo mi familia ahí ahora. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en su momento fue como una crisis muy grande porque no me podía imaginarme estar en otro lugar que no fuera mi casa. Y dejar tus amigos de acá. Dejar mis amigos de acá. Que es un grupo muy intacto. Y que ahora lo retomé también. Ah, qué bueno. Sí, eso fue muy lindo. La verdad que tuve la oportunidad de retomar un grupo que se mantuvo intacto a través de 20 y pico de años. Así que eso es increíble. Pero bueno, como te decía, para mí irme a Los Ángeles me abrió el alma. Me abrió la cabeza a otro mundo que no me imaginé existía. Y creo yo me formó a ser la persona que soy hoy también. Y estabas estudiando artes y ciencias políticas, ciencias artísticas y ciencias políticas. Yo en la facultad fui a la Universidad de Pensilvania, que queda en Filadelfia. Y elegí la opción que existía de hacer un double major. Que significa que es como una doble licenciatura. Tenés que tomar un par de materias extras, pero lo pude hacer. Y fue en ciencias políticas y cine. Y cine. Cine. ¿Cine qué sería? ¿Dirección, actuación o es integral? Era muy integral. Mucho más integral de lo que capaz son algunas de las licenciaturas que tienen acá de cine. Yo tuve un rango muy completo. Desde historia, un poco filosofía de cine, hasta producción también. Había cosas de producción que tenía que hacer. Pero no era que tenías enfoque en dirección o en guión. La verdad que abarcaba un rango bastante completo de materias y historia del cine. Y de la facultad al casting de once, ¿cómo llegaste? Yo en mi último año de la facultad había tomado la decisión que quería ser actor. En los últimos meses antes de graduarme. Tenía esta casualidad también que mi familia estaba en Los Ángeles. Y había tomado un par de clases de teatro. Entonces dije de alguna manera como... Vi tal vez esa conexión rara entre... Mirá cómo está todo hecho. Yo que no solo siento una pasión por esto, sino que si vuelvo a ir a Los Ángeles, que es el lugar a donde todos van para seguir esa carrera, en este caso era mi casa. Entonces también sentí como que el camino estaba alineado para que lo pueda hacer. Ni bien estoy tomando esa decisión de volver a Los Ángeles, que para mí dejar el fútbol en ese momento fue muy difícil también. O sea, era o la actuación o el fútbol. No había término medio, no había compartido. No había compartido. Uy, qué fuerte. No había compartido, fue un momento bastante duro. Pero no había compartido porque el fútbol demanda, tanto como la actuación, una carrera. Son carreras que necesitas estar metido de lleno. Por lo menos lo veo. Al comienzo. Sí, por lo menos al comienzo. Y nada, cuando tomé la decisión de si era actuación, a los pocos meses me entero que Disney está haciendo una serie de fútbol. Así que... ¿Entonces? Y ahí me mandé de lleno. Me dijeron que estaban haciendo casting en toda Latinoamérica y México era lo que más cerca me quedaba y viajé a México. Para el casting lo hiciste en México. En México. Excelente. ¿Y después cómo siguió el derrotero? Hice un casting en México que cuando llegué a hacer ese casting, estaba Sebas yo en ese momento, después nos acordamos que nos vimos, pero estaba Sebas en ese casting. Yo nunca había hecho un casting. Llego al Hotel Radisson, en el Hotel Radisson, en no sé qué avenida del DF, ahora no me acuerdo. Pero había nada, 100 chicos todos vestidos como Cristiano Ronaldo. Lo primero que pensé es, ¿qué hago acá? Gasté la plata. Ahí salió lo que habías aprendido de producción y se te prendió la lamparita. Claro, ahí en ese momento se... No, para mí fue un momento de un poco de nerviosismo tremendo. No sabía qué esperar. Y bueno, por suerte me fue muy bien. Igual fue un proceso largo. Estuve esperando dos meses hasta que me digan algo. Yo en su momento pensé que ya no había quedado. Y me invitaron a Buenos Aires, dos meses más tarde. Al segundo casting. Al segundo casting. ¿Y acá cómo te fue? Y acá fue un mes de talleres muy intensos. Todos los días teníamos taller. Y culminaba en conocer a la gente de Disney y al director. Que nos vean hacer escenas y grabarlas. Y no sé qué fue del otro lado. Por eso me decís, ¿por qué te eligieron? El otro lado no lo conozco. Pero desde mi lado fue como unas ganas y un hambre por este proyecto. Y este personaje que no te puedo explicar. Y el volver a la Argentina. Sobre todo dejando a la familia en Estados Unidos. ¿Cómo fue toda esa movida para vos? Cuando yo me enteré que encima estas series se iban a grabar en Buenos Aires. Ahí es cuando también... Miro un poco al universo si se quiere y digo, qué cosa rara. Porque fue una coincidencia enorme que, además de lo especial que este proyecto puede hacer para mí, a nivel de que una el fútbol, me dé una oportunidad a nivel profesional, como actor, es decir... En Disney, por todo lo que implica. Encima era volver a mi casa, a mi tierra. No sé, todavía estoy en esa, ¿viste? Todavía estoy como descubriendo todo lo lindo que implica. Pero lo que sí te puedo decir que fue para mí increíble, increíble volver a Argentina. Increíble reencontrarme con mi país, pero de un lugar diferente. Porque ahora es profesional y también después de haber estado tantos años afuera. Así que, más especial, no me lo podría imaginar. ¿Y mirás al país con ojo crítico como lo miramos los que vivimos todo el tiempo acá? Absolutamente. Lo miro con un ojo de una persona que conoce otra cosa. Y lo miro con el ojo de una persona que también vive con las realidades. Que las realidades del ciudadano de hoy en día. Y la verdad que estoy muy satisfecho. Muy satisfecho, muy contento. Y me encuentro con un país muy lindo. Muy, muy lindo. Hablemos de Once, que tiene unos libretos buenísimos. Unos personajes bárbaros. Y el tuyo, que es bueno, el súper personaje. Porque es el chico que lo encontraron en el semillero, que lo trajeron, que se está ganando un lugar. En lo personal, ¿te costó hacerte un lugar en este regreso? Mira, te referís al regreso mío. A la Argentina. Con el personaje. Sí, con el personaje, con la vida. No, para nada. ¿Sabés qué? Nada. También yo cuento que estoy en una posición de mucho privilegio. Me volví a mi país con trabajo. Con una compañía como que es Disney. Que es excelente en el trato que tiene con los actores. En este caso, que soy yo. Los chicos. Entonces, estoy en una posición de mucho privilegio también. Entonces, me encuentro con muchas cosas muy fáciles. A la hora de, no sé, de sea lo que necesite. Me facilitaron muchas cosas para que yo esté muy cómodo a la hora de trabajar. Pero desde el lado personal, también me fue muy fácil. Tenía muchas ganas de volver a la Argentina. De trabajar. Entonces, creo que en ese sentido, también Argentina, creo que es un país que tiene muchas cosas lindas. Tiene gente muy talentosa. Tiene gente muy creativa. No sé, me encontré con una facilidad a la hora de volver y de volver a hacerlo, como te digo, de un lugar profesional. Y con el elenco adulto, que son, la verdad, que son todos actores fantásticos. Me imagino que es un entrenamiento bueno para vos. Absolutamente. Bueno, todos. Todos. Todos tienen muchísima experiencia. Algunos tienen experiencia en Disney, como es Santi Steven. Sí. El caso de él, que no solo tiene experiencia en la televisión, sino que tiene experiencia en Disney. Entonces, él nos aporta mucho. Nicolás Pauls. Vero Pellaccini, que no solo es nuestra actriz, sino que es una coach. No, a ellos le robamos todo. Desde el cariño hasta cosas del oficio. Y cosas tipo de mamita o de tío, ¿no? Claro, claro, sí. Son una especie de... Yo creo que más nosotros ahora ya hace dos años que estamos grabando. Hay un lugar que ocupan ellos que es más que un compañero de trabajo. Así que, nada, es lindo. Se los agradecemos. Qué bueno. Y volviendo a Mariano. ¿Sos fallonista? ¿Te gusta la ropa? ¿No querés saber nada con eso? Yo soy un tipo que tengo mucha... Soy muy inestable en ese sentido. Tengo un día que capaz me pongo ropa, buena pilcha, como se dice. Y me visto re bien. Tres días seguidos que me ves y puedo ser un hippie dando vueltas por... Por la vida. Entonces, no siento que tengo como una cosa, un estilo. Me gusta la ropa, disfruto cuando hay algún evento o algo y hay que ir. Pero también disfruto la cotidianidad de mi ropa, que es el mismo jean siempre. Eso sí, eso sí. Soy limpio. Bueno, menos mal. Sí, sí, sí. No, el jean lo loco. Tu mamá diría, yo te enseñé bien. Exactamente. Mi mamá me enseñó muy bien. Por suerte, ¿tenés hermanos? Tengo un hermano más chico. Tiene 21 años y somos los dos re apegados. Ahora 22, acá cumplí 22. ¿Y viene a visitarte seguido? Llega mañana. ¡Guau! Estás esperando el reencuentro. Estoy esperando el reencuentro. ¿A dónde lo vas a llevar? Bueno, él tiene su vida acá también armada. Él el año pasado estuvo viviendo acá porque estaba estudiando medicina, arrancó el CBC en la UBA y me parece que ahora retoma. Entonces, él viene acá a hacer su vida. Pero para mí estoy feliz porque yo ahora estuve hace tiempo acá. No, le voy a llevar a la cancha de boca. Nosotros somos rebosteros. Así que el primer lugar que le voy a tratar de llevar es a la cancha de boca. ¿Cuándo hay partido? El domingo jugamos boca-river en el Monumental, en la cancha de River. Y la fecha que sigue volvemos a la cancha de boca. Ah, bueno. Terrible. Sí, muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Y en lo deportivo y artístico, te voy a preguntar, ¿quién te gusta? ¿Qué deportista te gusta? ¿Y qué actor? Sí. Deportista, como te dije, Lionel Messi. Yo con Messi crecí. Soy de la generación de él. Soy la generación de Lionel Messi. Seguí su carrera, seguí sus pasos. A la vez me atrae mucho como su persona, ¿entendés? Es como las cosas que él logra. La presión que maneja para mí es inconcebible para un ser humano. Sí. Y lo hace de una manera espléndida. Así que, nada, es una persona que admiro mucho. Y en lo actoral o artístico, hay muchos. Un actor que siento que fue capaz muy sufrida un poco su carrera, Heath Ledger, no sé si lo tenés. Sí. Pero que yo en su momento como admiraba mucho porque siento que era el actor que tenía todo para ser el galán, sin embargo siempre se escapaba de eso para nunca dejar de crecerlo. De crecer como actor. Así que, nada, es un tipo que lo admiro mucho. Igual está lleno. Dustin Hoffman, yo qué sé. Montones. Sí, millones. Montones. Me imagino que mujeres también. Sí, mujeres también. Sí, muchísimas. Así que, nada, tengo varios referentes por ahí dando vueltas. ¿Cómo te ves dentro de unos años? ¿Haciendo qué? ¿No me vas a dejar las ciencias políticas, diría tu mamá? No, en un futuro es algo que nunca voy a dejar, digamos, cerrado ese camino. Lo utilicé para formarme más que nada como persona, pero es algo que no sé. Yo hoy por hoy estoy a full con esto, con ser actor, con el cine. A mí me encanta el cine, me apasiona mucho. Y lo que me encanta de esta industria es que no te limitás en ningún aspecto. Podés dirigir, podés producir, podés escribir, podés actuar. Esto de contar historias, de transmitir, de inspirar, a mí me atrae muchísimo. Y es lo que hace también de una manera once, muy directamente. ¿Y el corto que filmaste? Contáles a los chicos de ese corto que hiciste. El corto este lo hizo mi tío. ¿Cómo se llama el corto? Under Privileged. Está dando vueltas por ahí. Está en Vimeo. Está en Vimeo, sí. Mi tío se estaba metiendo en la industria del cine y él escribió una historia recopada que era de un chico inmigrante que jugaba al fútbol y llegaba a Estados Unidos de muy chiquito. Hizo toda su vida ahí y cuando tuvo el proceso de aplicar a las universidades, que es un proceso que tenemos que hacer todos, ahí se enteró que es ilegal. Entonces habla de una historia que sufre mucha gente de tener esto de un problema de identidad, porque vos capaz formaste toda tu vida en un lugar y resulta que no pertenecés a ilegalmente. Si volvés a tu país, tampoco, porque te perdiste tantas cosas, ¿no? Entonces la historia era recopada y él al ser director vio muchos paralelos así indirectos entre ese personaje y el mío, más allá, digamos, del fútbol y la vida que tenía este chico. Así que él se animó de alguna manera a darme la oportunidad de hacerlo. Y ahí es cuando yo dije, ¿qué es esto? Me encanta. Ah, ¿la culpa es de tu tío? La culpa es de mi tío. Hermano de tu papá o de tu mamá. Hermano de mamá, sí, hermano de mamá. Bueno. Le mando un abrazo enorme a Rafita, Rafa. Sí. Y yo vivo por el gol, 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 me quema la emoción de esta pasión, salto como un loco cuando veo como tocas el balón. Y yo vivo por el gol, 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 y me quema la emoción de esta pasión, siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón. Todos van gritando, la gente está saltando, moracha está tocando, que del estadio al cielo se escuche esta canción, que se escuche esta canción. ¿Y qué me podés contar de la nueva temporada de Once? La nueva temporada de Once va a ser muy distinta a la primera y la segunda. Y eso está, para mí, copadísimo. Es otro tono, otro estilo, muchas cosas nuevas, muchos personajes nuevos. Tenemos un chico de Colombia, Paisablogs, que es reconocido en Latinoamérica, que él fue una adición tremenda al elenco. Tenemos youtubers participando, Resende, FranMG, que acá es conocido en Argentina. Así que tenemos muchas apariencias nuevas, muchas caras nuevas y una historia nueva que está buena. ¿Historia nueva? Historia nueva, sí. Ah, bueno. Sí, es como, va por otras cosas. Y eso está bueno. No podemos adelantar mucho, pero suficiente para que estén prendidos a la pantalla, que va a estar buenísimo. La última pregunta, ¿tenés cábalas como tiene Dede? Eso de las medias, por favor. ¿Gabo o Mariano? No, vos. Mariano. No, no soy de tener cábalas, pero sí soy capaz, no tener una cábala, es decir, hago siempre esto. Pero sí soy un tipo disciplinado, capaz. Digamos, me gusta hacer las cosas a mi manera, ¿no? ¿Qué es más lento por ahí? No, no, no necesariamente más lento, pero no sé, como que te diga, a ver, termino de jugar un partido y me como una banana para los músculos del día siguiente, ¿entendés? Pero qué serio. Sí. Súper consciente. Soy disciplinado, sí. Pero no así de cábala, decir, ah, si no hice esto, no puedo. ¿Sabés qué es capaz? Hacer la cama. ¿Antes de irte? Sí, siempre hago, todas las mañanas hago la cama. Tu mamá te enseñó re bien. No era solo lavar los jeans, también era hacer la cama. Una genia tu mamá. Una genia. Muchas gracias. No, gracias a vos, un placer, ¿eh? No, gracias a vos. No, gracias a vos. Gracias.